Hola, mi nombre es Cici, soy educadora de salud aquí en la clínica de CDHA. Yo soy Francisco Prado, soy uno de los doctores de medicina familiar acá en CDHA. Estamos hoy con ustedes para poderles más información sobre el coronavirus. ¿La clínica está permitiendo hacer citas médicas por teléfono? Sí, hace como dos semanas estamos empezando a hacer la mayoría de nuestras citas por teléfono. Nosotros estamos viendo todo tipo de citas, sean acerca de gripes, rellenar medicamentos, dolores de estómago, lo que ustedes crean que necesitan ver al doctor. La mayoría de cosas las podemos hacer por teléfono. Si nosotros creemos que necesitamos verlo en persona o hacer otros exámenes, nosotros por teléfono le informaremos a qué horas venir para poderle hacerle más estudios o hacerle un examen físico en persona. Pero muchas de estas visitas que tenemos no es lo ideal, pero podemos hacer mucho por teléfono y pueden mantener una comunicación por teléfono con todos nuestros pacientes. Gracias por recordarnos. Otra pregunta es que si salgo positiva para una prueba del coronavirus, ¿hay algún síntoma de alerta o algo que me pueda advertir que necesito ir al hospital o a la clínica? Sí, hay varias cosas que es importante que nos mantengan en comunicación o vayan al hospital. Entonces, cosas que deben de ir al hospital es si tiene mucho dolor en el pecho, si siente dificultad respirando. Esto no me refiero a estar un poquito agitado, pero si se sienten como si hubieran subido muy rápido tres pisos corriendo y lo único que hicieron fue caminar como de la cama al baño, eso no es bueno, ¿ok? Ustedes necesitan ir al hospital si se están sintiendo de esa manera. Lo otro que también es muy importante es si alguno de sus seres queridos que está enfermo, ustedes notan que está muy dormido, que el nivel de energía no está respondiendo normal, por favor llamen al 911 si no tienen como llegar al hospital o lleguen al hospital ustedes mismos. De igual manera, queremos que nos llamen si son pacientes que está bajo investigación o no es un paciente que tiene el coronavirus, por favor llámenos si usted siente que se está sintiendo peor, llámenos si están teniendo fiebres de 104.0 o más y no se le están bajando, y si tienen preguntas porque ustedes simplemente sienten que se están sintiendo muy mal, por favor llámenos. Sin embargo, los síntomas que mencioné anteriormente, como dificultad respirando, dolor en el pecho, e incluso teniendo dificultad hablando, vayanse al hospital, es muy importante que vayan al hospital, porque los pacientes cuando están teniendo estos síntomas pueden estar empezando a tener complicaciones que requieren hospitalización, ok, entonces no esperen una llamada 3, 4, 5 horas, si están sintiendo que las cosas se están deteriorando muy rápido, ok. ¿Hay recomendaciones si me dicen que tengo que estar aislada en casa? Claro que sí, lo más importante es mantenerse bien hidratados, si no están orinando cada hora y media, cada dos horas, simplemente no están tomando suficiente agua. Y es muy, muy, muy importante para ayudarle al cuerpo a sanar, estar bien hidratado más que cualquier medicina, porque no hay medicinas para el coronavirus. De igual manera, si usted no está aislado, si usted está teniendo todavía que ir al trabajo, o está nomás encuarentenado en la casa, también es muy importante que estén bien hidratados, porque estar bien hidratados, ayuda a que el cuerpo combata cualquier tipo de infección, sea una bacteria o sea un virus como el coronavirus o como la gripa. Si tengo alguna emergencia médica que no está relacionada con el coronavirus, ¿qué recomienda hacer? ¿Debería de ir al hospital? Sí, es muy importante que vaya al hospital si está teniendo una emergencia médica. Esto puede ser que está teniendo dolor en el pecho, dolor o presión muy fuerte en el pecho, acompañado con sudores, absolutamente, por favor, llámenle al 911 o vayan inmediatamente al hospital. Lo otro es si de repente sienten, están teniendo dificultad hablando, sienten que la mitad de la cara se les está como cayendo. Si no pueden mover un brazo, una mano, esos pueden ser todos síntomas de que está teniendo un derrame y es importante que vayan al hospital inmediatamente. Si no tienen como ir al hospital, por favor, llámenle al 911. Hemos escuchado de muchas maneras de prevenir exposición al virus, diferentes maneras de cuidarnos. ¿Nos podría recordar quién debería de usar máscaras? Sí, las personas que deberían estar usando máscaras son personal médico. Deben estar usando máscaras de todo momento cuando están en la casa. De igual manera, personal médico debe estar usando máscaras cuando están fuera del trabajo también, en caso de que sean portadores que no tengan síntomas. Cualquier persona que está tosiendo, estornudando o que tengan síntomas de alergias o gripa, cualquier cosa, deben de estar usando una máscara para proteger a todos alrededor de ellos. Y personas que están cuidando a otros que están enfermos con coronavirus también deben estar usando una máscara en todo momento cuando están cuidando de sus familiares o cuando salen de la casa, en caso de que sean portadores que no hayan desarrollado síntomas. ¿Y qué tal de los guantes? ¿Es necesario usar guantes para cuidarse uno contra el coronavirus? En realidad, no es necesario usar guantes para protegerse en contra del coronavirus. Si usted no está lavándose las manos, si usted se está tocando la cara, usar los guantes con o sin guantes en realidad no hace ninguna diferencia. Es muy importante que si van a usar guantes, se laven las manos por 20 segundos antes de ponerse los guantes y mientras tenga los guantes puestos, no tocarse la cara. Y en el momento en que se quitan los guantes, también es muy importante inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón por por lo menos 20 segundos. Gracias por la información, doctor Trada. Con muchísimo gusto y acá nosotros estamos todos para ayudarles y para responderles cualquier pregunta que tengan. Si tienen preguntas, por favor, llámenos. Nosotros tenemos todos nuestros equipos a su disposición para contestarle cualquier pregunta que tengan. Y acuérdense que por favor manténganse a seis pies de distancia, que son más o menos dos metros y no salgan de la casa, sino tienen que salir de la casa. Lávense mucho las manos y manténganse seguros, ¿ok?